tutorial marcha fúnebre para principiantes puede servir de ejercicio es una pequeña porción de la marcha fúnebre de chopin que podría tocarse para estas fechas cercanas halloween o día de brujas es una versión en la menor voy a tocarla primero y luego voy a explicar las notas de la melodía y también el acompañamiento ah 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 ok, explico primero el acompañamiento que es lo más sencillo entonces sería quita cuerda al aire y dedo uno en la cuarta cuerda primer traste y se tocan al mismo tiempo y luego dedo dos y en la cuarta cuerda tercer traste entonces estaríamos haciendo mi, fa, mi fa, mi junto con la quinta cuerda que es la estaríamos haciendo parte de los acordes de la menor y re7 pero no tocamos los acordes completos solamente estas dos notas sonarías 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 Amén. 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 Ese sería el acompañamiento, todo el tiempo estamos haciendo esto. Como mostré ahorita. No cambia en ningún momento. Siempre se hace la, re, la, re. O lo que corresponde a los acordes de la menor, re menor. Las notas. Comenzamos en la tercera cuerda. Segundo traste sería la. Con el dedo dos. Si al aire, segunda cuerda. Do con el dedo uno. Re con el dedo tres. Mi. Luego hacemos la. Con el dedo cinco. Es el primer acuerdo en el quinto traste. Sol. Primer acuerdo en el tercer traste. Con el dedo dos. Fa. Primer acuerdo en el primer traste con el dedo uno. Y mi al aire. Re con el dedo tres. La segunda cuerda en el tercer traste. Do. Segunda cuerda en el primer traste. Con el dedo uno. Sería do. Si al aire. Entonces sería la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Serían las notas. Y la primera frase sería. La, 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 la. Do, si, si. La, 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 la. Y se repite. La, 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 la. Do, si, si. La, 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 la. Y ahora empezamos en do. Do, 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 do. Mi, re, re. Do, 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 do. Y viene. La, sol, fa, mi, mi, do. La, sol, fa, mi, mi, do. Es un lagudo porque este también se llama la. Es el lagudo. La, sol, fa, mi, mi, do. Y luego por último. La, 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 la. Do, si, si. La, 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 la. Y se repite esta parte. La, sol, fa, mi, mi, do. La, sol, fa, mi, mi, do. La, 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 la. Do, si, si. La, 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 la. Mi canal se llama Tutoriales.